¿Qué pasa a todos? Bienvenidos a otra reacción, a otra semana de reacciones, a otro día de reacciones Ya saben cómo he estado, he estado un poco lenta, he estado ahí que ya llegamos pero no llegamos Estoy en Instagram, especialmente ando en Instagram, si no ando mucho en YouTube así que vayan y síganme en Instagram Hay nuevo paquete de suscripción en Instagram, hay contenido único, cuando digo único y especial es porque los demás no lo van a ver Y ustedes lo van a ver, es una suscripción y aparte de eso lo que estén suscritos ahí en Instagram El enlace de mi Instagram, bueno lo pongo por aquí y luego el nombre anda por la descripción pero igual es Ipsplanet Me pueden mandar recomendaciones por ahí y yo voy a ver que ustedes están suscritos y a ver que ustedes están suscritos Yo voy a hacer sus recomendaciones, a grabarlas de una vez No digo de una vez, es que no importa lo paquete, es que lo voy a hacer Bueno, vamos a empezar con el video de hoy ¿Qué es? Se trata de la eliminación de México en la Copa América Yo lo vi hace unos días atrás que México fue eliminado y yo me quedé como que le está pasando al equipo mexicano ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? Y luego hay otro video que lo vamos a unir que dice afición mexicana furiosa tras la derrota contra Venezuela creo que fue que Vamos a empezar a reaccionar a estos videos No se olviden de suscribirse, darle me gusta y empecemos No se olviden de ir a mi página de Instagram y seguirme donde pongo contenido que en YouTube no pongo Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok donde también pongo videos, reacciones y más cosas divertidas Buenas noches señores Bueno Un indicador, pero no son fracasos Lo que ustedes quieran poner Ecuador se tiró atrás, se tiró al suelo, hizo tiempo Le aumentaron 8 o 10 minutos Y bueno, al final el árbitro fue a ver al bar por sería pedalti El jugador Ecuador desvió la pelota con el pie perfectamente Si por ahí hubo una mano que más adelante platicaremos Pero finalmente con un gol Un gol no puedes pasar ninguna fase Un solo gol metió México Y hoy metió Fíjense, metió a Vega O Cortizo Antuna A Chiquito Sánchez A Memo Martínez Todos adelante Y la única peligrosa de gol fue la de Jiménez Que la extrañó en el post Fracaso total y absoluto de la pirámide futbolística Hay que hacer algo Hay que hacer una revolución en el fútbol mexicano De pies a cabeza No hay selección No hay jugadores No hay entrenador No hay tantas cosas de las cuales fallamos Hoy México se hunde dramáticamente en la Copa América Con los de Comebol Ecuador que no fue un gran equipo Ni mucho menos Venezuela se fue Colegando tercero al equipo de Jamaica Y bueno Se acabó el partido Pero Eso sí Se va a hablar mañana de El campeonato de campeones de la América Profe Carrillo Un gusto Y un privilegiado Si es lo que digo No sé que está Porque la última vez Digamos en el mundial Ese mundial que México Fue increíble Después de eso en serio No sé que Que ha estado pasando con México Porque tienen buenos jugadores O tenían No sé sinceramente Que está pasando Y 0-0 con Ecuador Y contigo San Ramón Con ese entusiasmo Que te caracteriza Pero Si No te puedo decir absolutamente nada Estamos eliminados Me duele Lo absoluto Digo Lo absoluto Siempre Comenté Este equipo mexicano Falto de creatividad Falto de Construcción Falto de profundidad Centros No tiene manera de llegar Corremos un montón Somos entusiastas Meritorios Somos más físicamente que el rival Sin ninguna claridad Lo mismo que comenté Y que lo repetí Las otras ocasiones Vilo de ahora Ahora que necesitamos Creatividad Claridad Que es un buen equipo Ecuador Pero no es para tanto No es para tanto Como Brasil Bueno No Mis compañeros Que tuve Durante toda la semana Pensaban que era Brasil No Brasil es 10 veces Mejor que Ecuador Perfectamente ganable No jugaron con 2 delanteos Jugaron con 3 siempre Pero bueno Si La verdad A pesar de lo molesto Triste Un fracaso ridículo Si Sin duda Sin duda Un fracaso total De todos De todos los jugadores Te parece a ti un ridículo Pues si Es una vergüenza Un gol Buenas noches a todos Enojado Molesto Triste Si ya te notamos Antes del partido Como se ataca En el fútbol Incorporación de laterales Cuando se puede Desprendimiento de los volantes Cuando se puede Por supuesto Oiganme Como para ponerlo Este tipo Que haya pasado Canadá Que pasó Canadá Y que México Se haya quedado No sé Piénselo 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 Juego externo No tuvimos nunca 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 En toda la Copa América Desbordamos por fuera Por más que cambiaba Y cambiaba jugadores El centro de latero Muy solo El jugar con 2 puntas Pues es un recurso Ya de desesperación Este Alvarado Que creo que había tenido Un buen torneo Nunca apareció Nunca apareció Con un solo gol No se puede trascender En la Copa América Frente a este tipo de rivales Que son de mayor jerarquía Que los que tenemos En la Copa de Oro Entonces francamente Si es una decepción Una más Continua Una más Que importante Importante Muy importante Previo Una oportunidad Muy importante Porque esta era nuestra eliminatoria Ya había que tomarla Con toda seriedad Y no se tomó Con toda seriedad Así que era Rejuvenecer al equipo Un equipo de 27 años En promedio ¿Cuál rejuvenecimiento? 27.1 Cuando ves equipos de 22, 23, 24 En la Eurocopa y acá Entonces no Enojado, molesto, triste Y decepcionado Enojado, molesto, triste Y decepcionado El pueblo mexicano Por su fútbol Que es de muy mala calidad Javier José Ramón Se veía venir ¿No? Se veía venir Los comentaristas A ver Son duros Al decir lo que es Porque a ver Yo soy fanática del fútbol Pero tampoco Extremistamente fanática Sí, la verdad Que me choqueó Que México Haya quedado eliminado En la Copa América Y que países como Canadá Que sí tiene Buenos jugadores No voy a decir Que no tiene buenos jugadores Haya quedado adentro Y México Que también jugaban antes No sé Qué le está pasando Yo creo que Como Yo qué sé No 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 tomaron En serio O el entrenador O O tienen que hacer Ahí un cambio Para que a ver En la mundial Del 2026 No No me ha llegado A venir con cosas Mire Es como cuando Construyes El problema aquí Es que Un edificio Y se mueve Estás perdiendo años Y años Porque no es como Empieza a llover Pones una cubeta Y se va a llenar Porque el fútbol Requiere de procesos De tiempo Pero como bien dices Construyes una casa En una zona sísmica Por ejemplo En la ciudad de México No, cuidado Si los cimientos No están bien puestos Si luego le metes Varilla de Quinta Al primer movimiento Se viene abajo La pintura es Rapidísima Y luego está En una zona Donde no hay servicios Tarde o temprano Terminarás Resintiendo Ese Digamos Sentido De lo inmediato En los plazos De lo barato A esta selección Me da la idea Javier Como que la maquillaron Bueno La maquillaron un poco Para ver si Podía hacer algo Pero es tristísimo José Ramón Porque la Copa América La jugaste como local La jugaste como local Y después de dos años Cuando viene el fracaso En Catar Se suponía Que había una transformación Con otro enfoque Con una proyección diferente Y hoy estamos En el mismo agujero O quizá Más abajo Y viene el mundial En casa Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque hay lo que hay La materia prima No te da No son jugadores Suficientemente acabados En términos de calidad En términos de técnica De velocidad De mentalidad Esa es la verdad O sea Hay que reconocer Que el fútbol mexicano No está produciendo Lo suficientemente bien A los jugadores Duele decirlo Javier Pero me parece Que son mediocres Los jugadores Sí, claro que sí De nivel Mediocre hacia abajo No hay uno Que se salve Quizá al barato De haber jugado Pero ni ese Cuando tú tienes Jugadores que no son Tan talentosos Entonces el técnico Tiene que Dar ese salto Uy Pero qué fuerte A ver Equipo ¿Cambiaron? De lo que Chicharito Y todo esto Ya no están ¿O qué? No Pues yo no conozco Ninguno de estos Bueno Está Lozano No Hay muchos nuevos Pues no sé Es como dicen Ahí se viene La mundial En casa Así que Hay que hacer Unos cambios Como para Para que No vaya A pasar Lo mismo Ni Dios quiera Hacer un sistema Y lo dijimos Desde el principio Jaime Lozano Era un bateador Emergente Un poco por las circunstancias Políticas Y no dio el ancho Y mañana seguramente Se va a ir Ahora si estamos Creyendo que el próximo Entrenador Va a resolver Los problemas de fondo Es un espejismo Es simplemente Un efecto pasajero Porque no está En el técnico El problema esencial Pero también Jaime no dio Solución Está en la estructura Y en las bases Pietra ¿Cómo estás? Bienvenido Saludos José Ramón Muy nervioso Buenas noches Ahora a ver A ver Nervioso ¿Dónde está el otro? ¿Dónde sale? Vamos a que Álvaro Tome la temperatura Con la afición De este Descalabro Contra Venezuela Álvaro Javier La gente está muy Pero muy molesta Con el paso De la selección mexicana De fútbol Y esta derrota Contra Venezuela ¿Qué te pareció El partido Y por qué perdió Para ti? El partido Es muy malo Deberían de dejar Alguien que sepa Tomar penales Tomar los penales Por favor Sea Santi Sea quien sea Pero Sin miedo Sin miedo Lo que necesitamos Es alguien como Cuartemo Blanco Alguien como Javier Borghetti Que está ahí Alguien Alguien No Déjame decirle Alguien con Huérfanos mexicanos Para decirles Que no Quien sea Chícharos Sea de Chivas Sea de Monterrey Sea de Tigres Lo que quieran Alguien Antuna Con quien sea Alguien que tenga Los huérfanos mexicanos Para decirle Soy de México Y esta es Esta Viene antes que todo Soy mexicano Y así tienen que decir ¿Por qué el descontento? ¿Cómo se siente con esto? Yo creo que la falta de corazón O sea Yo creo que De verdad O sea Estábamos en el estadio Y de repente Se veía que tenían miedo De tirar O sea De verdad Parecía que Había miedo a rematar Miedo a equivocarse Y yo creo que también Si queremos salir del bache O sea Hay que atreverse De repente Y la neta Es que Se falló un montón Si mucha presión Que iba a ningún lado O sea La neta ¿Qué tan frustrante Fue lo doy hermano? No Muy muy frustrante En realidad Se habla de un cambio generacional Cuando realmente No lo hay Está bien Que haya un cambio generacional Pero no así No por decreto Sino que vaya haciendo De manera gradual Como debe ser Hay mucho talento México es muy bueno El Jimmy muy bien o muy mal El Jimmy El Jimmy ¡Mal! 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 Que yo voy México tiene muchos Buenos jugadores Y no sé Qué está pasando No sé Cómo lo estarán eligiendo O qué Pero tienen que hacer Yo qué sé O hacer un reencuentro Una limpieza nueva Buscar jugadores nuevos Jóvenes Que tienen Gana Aspiración Que son de México Y van a Por todas Por su patria Pero capaz Que hay algunos Que van Por ir Y no lo dan todo Y eso capaz Es lo que pasa Lo que pasa mucho Con algunos jugadores Y capaz Lo que está pasando Con el equipo mexicano Porque Cómo hay que entender Que hubo años Que le ganaron a Alemania Alemania Y no Y se quedaron En la Copa América No sé No entiendo Yo no voy a despreciar O hablar mal De otro equipo De otra cosa Porque capaz Así como unos No jugaron bien Otros se están mejorando Por la misma situación Por el mismo Digamos Problema De que antes Jugaban mal Y ahora se superaron Y están jugando Mejor dentro de lo que cabe Pero México Era Conocido Que era Uno de los mejores Y ahora es como ¿Qué está pasando? No entiendo No entiendo Yo personalmente No he tenido tiempo Por el trabajo Y todo eso De ver los partidos No he visto Ni un partido Pero si he visto Lo que es en TikTok En Instagram Y estas cosas Digamos corto De lo que ha estado pasando Y yo la verdad Cada vez que lo veo Me quedo como ¿Qué? No entiendo No sé Déjenme en los comentarios Ustedes que opinan De esta situación Y la verdad Espero que hagan Unos cambios Ahí Para que en la mundial Vayan por todas Definitivamente Eso es lo que Yo pienso Y espero ¿No? Déjenme en los comentarios Que les parece mi reacción Si no se olviden de suscribirse Darle a me gusta Y espero en un próximo video Hasta la próxima Adiós